Un llamado a los automovilistas que desean regularizar su situación ante la agencia fiscal hizo Adriano Anjarrés Díaz. El titular de la dependencia manifestó que todo tiene remedio, por lo que llamó a no conformarse a que le regresen los documentos en alguna de las ventanillas. No se conformen con que a veces le regresan que no se puede o que si se puede o que les falta algo. Todo tiene remedio en una operación de compra-venta de un automóvil o la manera como ustedes lo adquirieron. Nosotros les ayudamos a que no se conformen con que le regresen un papel en una ventanilla. Aquí hay instrucciones de que todo lo tenemos que revisar y personalmente el agente fiscal revisa. Ejemplificó que incluso en aquellos casos donde las personas no cuentan con acta de nacimiento o con papeles originales de su vehículo y desean venderlo, se puede solucionar mediante una jurisdicción voluntaria donde se acredite la posesión de un vehículo, mismo que se puede tramitar en un juzgado o en una notaría pública. Están facultados los funcionarios notariales y los jueces para acreditar con testigos y con pruebas de que el carro tú tienes en posesión de él tanto tiempo, X tiempo, y que lo adquiriste. Y puede decir cuánto te costó y a quién se lo compraste, pero que los papeles se te extraviaron o te los, o lo que haya pasado. Y vuelves a, y te convierte tu factura en la resolución que se haga de esa jurisdicción voluntaria y la sentencia esa o la escritura que emite el notario es la factura. Entonces se reconstruyen los hechos nuevamente, se reconstruye el pasado con testigos, con pruebas. Muchas veces pudieras tener tarjetas de circulación del carro, pudieras tener no propiamente la factura, u otros documentos. Entonces tú teniendo en posesión tres años un carro, con eso acreditas. Acreditas la propiedad. Y simplemente acreditando los hechos tú ya no tienes problema. Manjarres Díaz precisó que al acreditar la posesión se hace propiedad con el tiempo y tratándose de vehículos es en mucho menor tiempo que en bienes inmuebles. Con edición de Manuel Bracamontes, Informo para las Noticias TVP, Mara Celeste Rivera.